En la noche me son igual, me dicen todos si tú estás bien, acá va ya No vayas más, no vengas para atrás, no vayas más, no vengas para atrás Me importa, madre, que me quieras, madre me importa si me quieres o no Cuando ya no estás, ya no estás corriendo, pero para ti el sol, para ti no es igual. Y me dicen todas estas piezas, todas las marcas, 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 todas las marcas. Y me dicen todas las marcas, todas las marcas. Ya no me quieras, madre me importa si me quieres o no, me importa si me quieres o no. Cuando ya no estás, ya no estás corriendo, pero amanece y ya no te ves igual. Me dicen todos que estás bien acabada, no vales mal, no vengas para atrás, no vales mal, no vengas para atrás. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!